Comprar entradas para ir al concierto de tu grupo favorito no siempre es fácil. Las opciones que tienes son tres. Puedes comprarlas en taquilla, en la web de distribuidores oficiales con unos gastos de gestión o en la reventa. Intentarlo a través de las webs oficiales es a veces misión imposible. ¿Por qué se agotan al poco tiempo de salir a la venta? ¿Quién o quiénes se adelantan? Puede que cientos de miles de particulares que han descubierto el negocio de la reventa o incluso especuladores profesionales que utilizan robots u otros medios mecánicos para hacerse con el mayor número de entradas posible. La realidad es que miles y miles de personas están intentando comprar la misma entrada que tú. Por eso el sistema se cae. Hacemos la prueba. Intentamos comprar dos entradas generales para ir a ver a los Rolling Stones el próximo 27 de septiembre en Barcelona. En este caso el promotor oficial del concierto es Dr. Music y la venta de entradas es gestionada por Ticketmaster. Optamos por la entrada general pista B que cuesta 86 euros gastos de gestión no incluidos. En poco tiempo el sistema se colapsa. Las colas virtuales se vuelven interminables y en definitiva no podemos comprar. Las entradas están agotadas pero en las webs de reventa no. Webs que aunque te hagan creer que son oficiales, no lo son. Desde luego su apariencia genera confusión entre los consumidores. Muchos no se dan cuenta de que han comprado una entrada procedente de la reventa hasta que imprimen la entrada y comprueban que el precio original no se corresponde con lo que han pagado. Además y en ocasiones no te enterarás de la existencia de gastos y comisiones de la operación hasta haber finalizado con el pago, cuando de haberlas deberían aparecer al comienzo del proceso de compra. Por eso es muy importante que antes de comprar sepas cuánto cuesta tu entrada en realidad y que seas consciente de dónde lo estás haciendo. En una web oficial o en una web de reventa. La reventa de entrada realmente está prohibida pero nos tenemos que fijar en una ley que está muy obsoleta bajo nuestro punto de vista porque es de los años 80 y por tanto no se puede extrapolar a la venta en el canal de internet. Es decir, que ahora mismo tenemos una laguna legal en la que la reventa callejera está prohibida pero la reventa en internet no se sabe por qué, porque cuando esa ley vio la luz no existía internet. Nosotros reivindicamos una ley adecuada a la realidad al siglo XXI que tutela los derechos de las personas que compran entradas en internet pero mientras esa ley llega a nivel europeo, que sería lo deseable, la recomendación es muy básica y muy clara. Siempre comprar entradas por los canales oficiales para evitar precios exorbitantes, entradas falsas o cualquier problema derivado de esa compra que al ser ilegal no podríamos defender.